En esta época de pandemia, a través de la Administración Municipal de Madrid, Cundinamarca, hemos habilitado el portal de trámites y servicios para acercar a la comunidad con nuestro municipio. De esta manera, facilitarle la vida a cada uno de los ciudadanos de nuestra población en todo lo referente con el funcionamiento de nuestra alcaldía. De esta manera, con un solo clic, vamos a facilitar para que la gente se acerque con la tecnología, aproveche la tecnología y así puedan ser parte de todos los servicios que ofrecemos en la Administración Municipal.